bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar cómo podemos configurar nuestro modem lue telecom en la red de un ephone ya que si tenemos por ahí uno en casa arrumbado porque ya no tenemos la línea de blue telecom lo podemos reutilizar con un ephone ya que lo único que tenemos que hacer es conectarlo a la computadora por medio de su wifi o por medio del cable de red e ingresar a la dirección ip que viene en la parte de abajo de nuestro modem que viene siendo 192.168 0.1 damos enter y aquí le vamos a dar donde dice iniciar sesión la contraseña igual viene en la parte de abajo que viene siendo admin ahora aquí donde dice internet vamos a dar donde dice configuración aquí donde dice apn aquí vamos a agregar un nuevo apn ya que si se lo reconoce automáticamente lo pueden dejar así pueden calar que ya les de internet y si no les da internet simplemente vamos a hacer lo siguiente agregar un nuevo nombre del perfil vamos a poner un ephone en apn le ponemos web useacel.mx le damos en aceptar le damos en si en si esperemos que se reinicie nuestro modem su configuración puede no tener efecto inmediatamente si necesita hacer un pleno uso proponga reiniciar el dispositivo continuar gracias Has cerrado la sesión de tu cuenta por favor, inicie sesión de nuevo. Y ahora vamos a calar que ya tenemos internet. Vamos a volver a ingresar. Admin. Admin. Y como pueden observar, yo apenas le he hecho una recarga. Y ya tengo este, mi internet. Vamos a calar que ya tenemos el internet. Vamos a darle la velocidad para ver cuántos kilobits tenemos. Vamos. Como pueden observar yo tengo nomás dos rayas ustedes pueden mover su modem donde detecte tres rayas para que tenga más velocidad su internet de esta manera ya tenemos internet casa con un modem Blue Telecom con la red Unifon bueno espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse gracias 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 gracias